Ok, ya está en progreso. Vamos a orar. Únanse conmigo, por favor, en una oración breve. Padre Santo, gracias por este momento y que te pedimos tu presencia y nos ayude, Señor, a que esto salga bien y que podamos ser edificados. Así te pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es como puse hace un momento en WhatsApp, refiriéndose a la gran mentira. ¿Por qué la gran mentira? Porque es una mentira. ¿Y por qué es grande? Porque es a nivel mundial por durante más de cien años, hermanos. Mire, más de cien años y a nivel mundial. ¿Se imagina usted a más de cien años a nivel mundial? Esa es una gran mentira. O sea, no es una mentira chiquita que fue dicho ayer, lo creyeron cinco. No. Más de cien años, hermanos. Es increíble. Más de cien años. La pregunta que alguien me va a decir, por ejemplo, si me está usted viendo, amigo, porque esto va a ser grabado, está siendo grabado, lo voy a poner en YouTube. ¿Cuál es la gran mentira que está hablando? ¿No? Mucha gente muy agresiva, mucha gente malcriada sin... ¿Me está molestando acá algo? Mucha gente que lo toma muy personal, me dice, ¿y cuál es la gran mentira? ¿No? Me tratan de... arremeten contra mí de una forma violenta. Se los voy a decir cuál es la gran mentira. Tiene que ver, tiene que ver con las profecías que hicieron esta organización llamada Los Testigos de Jehová, que es a nivel mundial. Todo el mundo. Yo nunca he conocido a alguien que diga, yo no sé quiénes son los testigos de Jehová. Créame, todo el mundo conoce a los testigos de Jehová de una u otra forma. Ya sea que... no, y otra cosa. Todos han hablado con ellos al menos una vez en su vida, han hablado con ellos. Yo he hablado con ellos más de una vez, he estudiado con ellos más de una vez, por muchas razones y circunstancias. Y es una de las sectas entre todas las sectas, por ejemplo, mormones, adventistas, pentecostales, evangélicos, unicitarios, de entre todas esas sectas, los testigos de Jehová tienen una característica diferente a las otras sectas. Pero no es autóctona, no es original sus creencias. Como sucede en todas las sectas, se prestan de uno. Agarran de un lado, agarran de otro lado, y ellos lo hacen único a su forma y luego lo presentan. Pero en realidad hay una razón. Recuerde la pregunta que yo le hago. Cuando alguien le dice, por ejemplo, ¿sabe qué? Te invito a mi iglesia. Así empiezan todos. Todos empiezan así, es la verdad. Te invito a mi iglesia. La pregunta que usted tiene que hacerlo es... Disculpe, joven, señora, señor. ¿Qué año se fundó su iglesia? El origen. ¿Quién es el fundador? ¿Dónde y qué año? Bueno, créanme, créanme, va a ser muy poco los que van a saber. No se deje llevar con palabras, el Señor me habló en sueños, que aquí la presencia de Dios baja de una forma poderosa, el Espíritu Santo se mueve de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Aquí tu vida va a cambiar. Esas palabrillas, póngalo aparte y que le responda. ¿Quién fue el fundador y cuándo lo fundaron? Bueno, tiene que hacerlo, hermano, porque es la única forma que usted se va a proteger. No, de veras. ¿Cómo protegerse de eso? Sabiendo el origen. Ahora, tema. Vamos a empezar. Mire, en... Bueno, tal vez no todos saben, pero se sabe, ¿no? Que para el año 1830, mira, estamos hablando de 1830, 1930 son 100 años, estamos 2021, prácticamente 10 años más somos 2030. Ya van a ser 200 años, en 9 años, ¿no? 200 años y 9 años, que John Nelson Darby, un teólogo anglicano, en 1830, acuérdense, 1830, él creó la idea de un tal rapto secreto. Rapto secreto. Por más de 1800 años, la iglesia cristiana nunca enseñó eso. Nunca. De veras. Nunca enseñó eso. Este señor, en 1830, enseña que la venida de Cristo es igual a la primera resurrección. ¿Ok? Pero lo hace de una forma creando un espacio entre la venida de Cristo y la primera resurrección. Ahora, bien interesante esto, porque la pregunta es, ¿y cómo lo inventó? ¿De dónde sacó esa idea? Porque recuerde, durante más de 1800 años, ni católicos, ni protestantes, ni puritanos, ni pre-esviterianos, ni anglicanos, ni episcopales, ni bautistas, nadie creía eso. Bueno, lo que sucede es que en el año 1744, él escuchó a otra persona que hablaba de que Revelaciones, capítulo 20, que es Apocalipsis, Revelaciones, habla acerca de un rapto secreto. Estamos hablando de 1744. Nadie le tomó importancia a esa persona. La única persona que le tomó importancia fue, 100 años después, John Darby. Estamos hablando de 1830. Antes que usted nazca, antes que yo nazca. ¿Ok? 1830. ¿Qué es lo que sucede? 70 años después, 1830 para mil, para más 70 son 1900. Antes de los 1900, para 15 años después, 1840, 40 y tanto, un predicador bautista llamado Miller. Él comienza entonces a hacer profecías en los Estados Unidos acerca de la venida de Jesús. ¿Quién es esta persona? Mira, aquí tengo, tengo aquí, un documento muy importante para los que me están escuchando. Si usted es testigo de Jehová, amigo, tiene que tomar en cuenta su fe. Si usted es testigo de Jehová y quiere la verdad, no diga que esto es mentira. Yo le desafío. Vaya a la historia. Amigo adventista, usted también, amigo adventista. No solamente entre el adventismo testigo de Jehová solamente porque se lo dijo el vecino de la esquina. No, usted tiene que investigar las raíces de su fe, de su iglesia, de su secta, denominación, grupo, lo que sea. En el siglo XIX, en todos los Estados Unidos, empieza la explosión sectaria. Nacen mormones, testigos de Jehová. Nacen adventistas. Nace la ciencia cristiana. A finales del siglo XIX, comienzan a salir los pre-pentecostales y también los evangélicos. Todo eso de los Estados Unidos de América. Eso no nace en México, no nace en Centroamérica, no nace en Sudamérica. Puro gringo. Gringo, yankee, Estados Unidos, English. De aquí sale todo. De aquí se va primeramente a México porque, bueno, es la frontera más cercana a Estados Unidos. Les gusta la comida mexicana, se quedan ahí, en todo el norte de México. Luego de ahí, van para Centroamérica. Porque, bueno, son países chiquititos, ¿no? Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica. ¿Qué más? Honduras, El Salvador. Países pequeños. Y luego Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador. Ah, Paraguay. Van todas las sectas ahí. Usted ni yo nacíamos en ese tiempo. Tal vez mi bisabuelo estaba ahí todavía. ¿No? México, Centroamérica, noventa y nueve por ciento católicos romanos. Porque eso es así. Somos católicos. Y es verdad. Alguien se enoja, me dice, hermano, yo no soy católico. Yo soy pentecostal. Sí, pero es católico porque su cultura es católica. Sí, somos católicos. No hay que negarlo. Yo soy católico de familia y de crianza y de educación. ¿Que estoy de acuerdo con todo? No, no estoy de acuerdo. Pero el catolicismo me enseñó que hay tres, que hay un Dios con tres personas. ¿Correcto? ¿La Trinidad? Correcto. Correcto. Sí, sí. ¿No? Ellos creen en la Trinidad. Correcto. Creen en la Trinidad. ¿Creen en la Virgen María? Yo también creo en la Virgen María. La Biblia lo dice. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Papa, las estatuas que tienen ahí, la misa, pero recuerden, mes de la Reforma, octubre, Lutero creía en la misa, Lutero creía que la Virgen era Virgen, Lutero creía en los sacramentos, que el bautismo salva. Que la, que la cena del Señor es casi transustancia, o sea, prácticamente Lutero siempre fue católico. Así que los evangélicos que dicen en el próximo mes de octubre, o mes de la Reforma, usted dígale a ese evangélico, Lutero creía en el bautismo de infantes, dígale así directo. Y no solamente eso, él creía en la misa, y no solamente eso, él creía en la misa, entonces, ¿de qué están ellos celebrando los evangélicos? Yo le digo al evangélico, ¿de qué celebras tú la Día de la Reforma? Cuando Lutero creía en la misa, algo que tú rechazas. Es más, rechazas el bautismo de infantes, y Lutero creía en el bautismo de infantes. ¿Qué reforma estás celebrando? ¿Qué reforma estás celebrando? No me hagas reír, por favor. No, evangélicos y pentecostales no tienen que celebrar ningún día la reforma, ningún mes. ¿Por qué ellos no creen en el bautismo de infantes? Lutero sí creía. Es más, Lutero creía que el bautismo salva. Así que, no tienen. Si ustedes ven a un evangélico, octubre primero, Día de la Reforma, dígale, por favor, con todo amor, dígale, no celebres algo que tú no crees, porque te estás contradiciendo. Dígale así, porque es la verdad. Otra cosa, muy importante. ¿Qué pasa en 1840? Este señor Miller, en 1840, dice lo siguiente, él es el fundador de los adventistas. Ya saben, ¿cuándo fue fundado los adventistas? Bueno, ya saben, los adventistas fue fundado la primera religión. No, 1840. Él dijo que Jesús va a venir en 1843. En 1843, en los Estados Unidos, todos estaban en espera de la venida de Cristo. Literalmente, la gente estaba afuera, mirando que venga Jesús. Literalmente. Jesús no vino en 1843. Ustedes saben. Él dijo, me equivoqué. Vino en 1844. O va a venir en 1844. Bueno, la gente, aunque parezca mentira, crédula, esperó a 1844. Jesús no vino en 1844. Cuando Jesús no vino en 1844, se llama, en inglés, es el gran chasco. Algo así, diríamos, en lenguaje. El gran chasco. Chasco no es una palabra técnica, pero algo así. Exacto, español. Exacto, español. Pero, ¿hay esa palabra? ¿Cómo se llama? Sí, el significado chasco. O sea, estamos... Ah, me olvidé esa palabra. Ya me olvidé el español. Pero, en fin, algo así. O sea, la gente en 1844 había vendido su casa, estaban esperando afuera realmente, no vino Cristo, obviamente. Miller, que era adventista, abandona esa creencia, porque se dio cuenta que engañó. Pero sus seguidores no abandonaron la creencia. Y se dividieron en sectas. Estamos hablando de 1844 en los Estados Unidos. Cuando se dividieron en sectas, cada uno comenzó a creer, cada uno, en el día que va a venir Jesús. ¿Ok? Son diferentes sectas. En ese momento todavía no había mormonismo, ni testigo de Jehová, ni evangélico, ni pentecostal. En 1844 en los Estados Unidos. No había nada de eso. Pero cuando vino el gran chasco, como dice nuestro hermano, la gente comenzó a crear sus propias sectas. Uno de ellos se llamaba Charles Taze Russell. Se pronuncia Taze con Z, pero en inglés la A es EI. Y la E no se pronuncia, solamente la Z, y se pronuncia Taze. ¿Me entiendes? Es Charles Russell Russell. Pero la U es una A. Entonces, Charles Taze Russell. Y la E es casi como una O, Russell. Él comenzó a estudiar. Él dijo, bueno, yo voy a fundar también mi secta. Él era adventista en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando de 1844. Para 1800, y dice aquí. Para 1874, esta persona, Russell, que todavía no había fundado los testigos de Jehová. Dice que Jesús tenía que venir en el año 1874. 1874. O sea, unos 30 años después. Aquí está. Él se quedó muy interesado en las doctrinas, en las profecías que este adventista había creado. Y dijo de que en realidad Jesús va a venir en 1874. Y todos los adventistas estaban esperando otra vez la venida de Jesús en 1874. De acuerdo, Mateo 24. Bueno, viene 1874. Y no vino Jesús. Cuando 1874 se cumple, ellos dicen que el rapto, miren, el rapto va a ser en 1878, casi ya al final del siglo XIX. El rapto secreto que se conoce. No había pentecostalismo todavía, no había evangelicalismo todavía. Ya en ese tiempo estaban los adventistas, ya estaban los mormones, y también comenzaba a formarse lo que se llama más adelante los testigos de Jehová. Russell, que es el fundador de los testigos de Jehová, él crea lo que se llama su organización de estudiantes de la Biblia para estudiar las escrituras. Entonces, para 1878, ¿qué viene? Tampoco hubo ningún rapto. La pregunta es, ¿de dónde sacó la idea del rapto? ¿Se acuerda que al principio había mencionado a John Darby? John Darby es el que en 1830 crea el concepto de un rapto secreto, seguido de una gran tribulación. Ese concepto era nuevo dentro del protestantismo. Los católicos no creen eso. Casi ninguna iglesia ha creído eso, excepto él. Pero eso quedó muy en mente en los adventistas, especialmente en Russell. Para 1878, mucha gente estaba esperando irse para el cielo. Pero no sucedió nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? En base a cálculos que hacía este Russell, él llegó a la conclusión de que realmente Jesús sí vino, pero vino espiritualmente. Ahora, esa doctrina que Jesús vino espiritualmente es la doctrina que hasta este momento los adventistas y los testigos creen eso. Por eso que los adventistas y los testigos son una secta. El adventista no niega que Jesús vino, pero te va a decir vino espiritualmente. El testigo de Jehová tampoco niega que Jesús vino, pero dijo vino espiritualmente. O sea, en vez de admitir que se equivocaron, ellos admiten que sí vino, pero vino espiritualmente. Hay un problema con eso. El problema es que cuando ellos predijeron esas venidas, ellos no dijeron que iba a ser espiritual, sino que iba a ser presencial. Entonces, como no sucedió, bueno, ellos cambiaron la narrativa y dijeron, bueno, en realidad sí vino. Pero vino espiritualmente. O sea, mintieron a la gente. Pero para ese entonces, para 1870, ya se habían creado cantidad de sectas. Una de las sectas son los sabatarianos, porque antes los adventistas no creían en el sábado. Entre los sabatarianos, entonces ellos agregan el sábado como parte de la doctrina de los adventistas, y ellos se convierten entonces en los adventistas del séptimo día. Con Elena de White, que era la fundadora, la que comenzó a tener sueños. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La cronología de Russell pone de esta forma. Dice, en el año 1799 empiezan los últimos días. Lo cual es incorrecto, porque de acuerdo a Jesús, de acuerdo a Jesús, los últimos días empezaron, y de acuerdo a Juan, en el primer siglo. ¿Se acuerdan que Juan dice, hermanos amados míos, hijitos míos, ya estamos en los últimos días? ¿Se acuerdan que dijo eso? Pero sin embargo, Russell dice que en 1799 empieza los últimos días. ¿Qué más dice? Dice así, 1874, viene la presencia de Cristo. ¿Se acuerdan que dije que ellos habían dicho que 1874 Jesús iba a venir? Y no vino. Entonces ellos dicen, bueno, en realidad sí vino. Pero nadie lo vio porque fue espiritual. Entonces eso, dicen ellos, ya vino Jesús en 1874. Ahora, ¿se acuerdan que también dijeron que en 1878 iba a ir al racto secreto? Bueno, no vino. ¿Cómo explican eso? Russell dice que en 1878 Jesús se convirtió en rey del cielo. Ahora, esto es totalmente absurdo porque cuando Jesús se convierte en rey, es cuando él es exaltado. El momento en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿se acuerdan que Jesús le dice, vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio? Y en ese momento se iba levantando y habían dos varones en blanco. Le dicen, ¿a quién están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que fue al cielo vendrá. Y qué dice, y qué dice Pedro cuando estaba predicando, que fue exaltado a la diestra de Dios y Dios le hizo rey y señor. O sea, que Jesús fue entronado en el momento que fue ascendido al cielo y se sentó a la diestra del padre. Pero sin embargo, Russell dice que en 1878 recién se hizo rey. 1914, eso es lo que sucede. Escuchen bien, fin del mundo. ¿Qué fecha estamos? 2021. Ya pasaron más de 100 años y nunca vino el fin del mundo. Profecía falsa. Él dijo, el fin del mundo. Ahora, escuchen, dijo, fin del mundo, ¿ok? Grábense esto, 1914. Ahora, cuando no vino en 1914, pusieron otra fecha. 1918. Cuando le preguntaron, pero no hubo fin del mundo. ¿Qué es lo que dijo Russell? Russell dijo, bueno, sí vino, pero espiritualmente. Lo cual es una contradicción. Porque él dijo antes que en 1874 ya había venido espiritualmente. O sea, no puede venir dos veces espiritualmente. ¿Se dan cuenta de la mentira? 1874 dijo, vino espiritualmente. Dijo, 1914, se acaba el mundo. Bueno, el mundo no se acabó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en 1914, como no se acabó el mundo, Russell dijo, bueno, en realidad era la fecha cuando Jesús vino espiritualmente. O sea, contradicción totalmente. O sea, Russell engañó, estaba engañando a las personas. Las personas. Un fraude, claro, el gran fraude, diríamos así. ¿Qué más? Viene dos mil, 1918. Viene el mundo. Bueno, el fin del mundo no vino tampoco en 1918. Dijeron, bueno, hubo un problema ahí de cálculo. Jesús va a venir 1925. Ahora, estos son de los testigos de Jehová. Fíjense cuántas fechas están cambiando. 1925. Parece entonces ya había muerto Russell. Entra otro nuevo presidente de los estudiantes de la Biblia. Se llama el juez Rutherford. Este juez Rutherford en realidad tampoco fue juez. Pero él fue el primero que en el año 1931 cambia el nombre estudiantes de la Biblia y le pone los testigos de Jehová. Legalmente. O sea, el nombre testigo de Jehová es de 1931. Hace poco. Hace un siglo. Menos de 100 años. Y lo incorpora como corporación religiosa legales ante la ciudad de Nueva York como la organización de los testigos de Jehová. Russell ni siquiera tenía en mente ese nombre porque él murió antes de eso. Pero con este con este presidente Rutherford el día él dice fíjese que en 1914 en realidad tampoco fue el día de fin del mundo. Él cambia y dice 1914 mira lo que dice es la fecha cuando empieza los últimos días. Un momento. ¿Acaso no había dicho Russell antes que los los últimos días habían empezado 1799? Ahora él cambia y dice es 1914 1914 que empieza los últimos días. ¿Por qué dice eso? Porque en 1914 empieza la primera guerra mundial. Entonces como empieza la primera guerra mundial en Europa obviamente una guerra totalmente terrible entonces él dice oh ya empezó los últimos días. Entonces él dice como va a empezar los últimos días entonces él dijo predigo que el mundo se va a acabar en 1925. va a ser el fin del mundo en 1925 sí hicieron una propaganda mundial todos los periódicos del mundo así literalmente todos los periódicos del mundo dijeron 1925 anunciado por los testigos de Jehová el mundo se va a acabar la gente vendió sus propiedades vendió sus casas se salieron del trabajo sus hijos salieron de la escuela prácticamente vendieron todo se quedaron literalmente en la calle esperando porque dentro de a partir de enero de 1925 hasta diciembre de 1925 en cualquier momento se acaba el mundo ahora yo le digo a usted una cosa supongamos que mañana es primero de enero 1925 usted cree usted dice bueno aló jefe renuncio a mi trabajo pero por qué usted tiene aquí un buen trabajo le estamos pagando bien le estamos pagando casi tres millones al mes no es que va a venir Cristo y bueno usted sabe yo tengo que irme para qué voy a trabajar cuando ya viene Cristo mañana Cristo sí 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 así sí yo soy testigo de Jehová es más le vendo mi carro le vendo mi casa de veras bueno si quiere y si no se lo regalo porque ya no vamos a estar acá qué es lo que pasa primero de enero 1925 no viene Jesús qué hizo los testigos de Jehová dijo bueno si bien es cierto hemos dicho que va a venir 1925 no hemos dicho la fecha así que 1925 es desde enero hasta diciembre y usted renunció a su trabajo el primero de enero jefe sí se acuerda que ayer renuncié sí bueno este en realidad sí va a venir pero nos dicen que tal vez puede llevar hasta diciembre 12 meses y bueno yo necesito comer y usted sabe que mi casa ya no sé qué hacer me puede dar el trabajo lo siento lo siento ya no literalmente sucedió eso gente que vendían sus carros es más gente que esperó hasta 31 diciembre de diciembre de 1925 qué cree nunca vino jesús se quedaron sin trabajo es más se quedaron a veces hasta sin familia sin esposo sin esposa sin nada porque dijeron esto es una mentira esto fue el peor chasco que 1843 con los adventistas usted sabe cuántos testigos de jehová abandonaron los testigos de jehová la organización cantidad y abandonaron enojados porque ya no tenían trabajo vendieron sus casas se quedaron sin casa sin carros abandonaron todo literalmente no esto es historia los testigos de jehová no saben cuando venían a mi casa ahora ya dominan por el covid los testigos de jehová creen y en realidad tienen razón dicen bueno la gente no sabe si la mayoría no sabe pero yo yo sí sé entonces cuando venían decían si usted sabe a dónde si yo sé a dónde voy a morir cuando voy ustedes son estudiantes de la biblia una pregunta solamente quiero hacer una pregunta nada más porque estoy desayunando porque vienen a las mañanas si dígame qué pasó en 1925 como que qué pasó en 1925 1925 dígame qué pasó no quiero que me pierda mi tiempo a mí ni yo a ustedes solamente quiero saber qué pasó en 1925 muchos no sabían sinceramente y algunos que sabían decían bueno es que saben o no saben porque estoy desayunando mi tiempo es oro le digo sinceramente porque si entran a mi casa yo voy a hablar ustedes no porque es mi casa significa que por una hora me van a escuchar a mí y no van a decir absolutamente nada si están de acuerdo con eso entran a mi casa por una hora y no van a hablar nada yo voy a hablar porque les voy a enseñar la historia de ustedes no doctrina no me importa cerca de los 144.000 transfusión de sangre de la trinidad no quiero saber nada de eso solamente su historia porque quiero que ustedes sepan su historia de verdad bueno vamos a ir a hablar con el pastor de la congregación que fue ok muy bien pasen buen día pero recuerden yo sé la historia de ustedes apunten el número de mi casa porque los testigos yo sé por qué ellos hacen eso ellos van y ponen calle 5 número 870 y lo tienen guardadito ¿por qué? porque si usted les habla y se van ellos dicen fuimos a la calle 5 número 225 con esta persona con el señor César Arevalo este señor nos dijo esto 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 por favor no vayan a su casa porque este les va a decir esto así son ellos hacen eso entonces ¿qué pasaba? yo veía que pasaban después próxima semana y miraban la casa porque yo diría ¿por qué no entran? porque ellos escriben todo cuando van a la casa de usted y tienen que escribirlo porque cuando ellos regresan al salón del reino el pastor de Dios le dijeron ¿cuántas casas fuimos? fueron bueno fuimos a unas 25 casas a ver déjenme denme todo su registro le tienen que dar el papelito si ellos dicen 25 le dan 24 le pueden disciplinar así son así son o sea estamos hablando de una secta de verdad ¿ok? y esto es serio esto es muy serio entonces ¿qué es lo que pasa? ellos no conocen la historia y si y si conocen no conocen bien y siempre tratan de justificar pero la verdad está en que ellos es una secta totalmente es un fraude no solamente en 1925 ellos también pusieron otras fechas de 1925 cuando no sucedió eso ¿qué otra fecha? eh otra cosa antes de 1925 en 1914 cuando no vino ellos dijeron que iba a venir en 1915 un año después tampoco vino Jesús cuando no vino en 1915 ellos pusieron 1917 fíjense cómo van 1917 vino no vino tampoco Jesús ¿qué es lo que pasó? alguien diría bueno yo creo que para ese momento ya ellos dijeron nunca más hay que poner fecha se equivocan ponen otra fecha 1918 ¿qué sucedió en 1918? no vino Jesús no hubo fin del mundo no hubo absolutamente nada ¿qué sucedió después? alguien dirá bueno ahí se cansaron no 1920 1920 no hermano Isaías puede apagar su micrófono ok gracias 1920 viene 1920 tampoco vino Jesús ahora uno dirá bueno ya se cansaron no no se cansaron 1921 tampoco vino Jesús se dan cuenta cómo cada año estaban poniendo que iba a venir Jesús dice que en 1921 los 144.000 y fueron al cielo 1921 los 144.000 que abre Apocalipsis capítulo 14 fueron al cielo 1925 la fecha en donde empieza el paraíso terrenal bueno yo no veo ningún paraíso pero ellos dijeron que el paraíso empezó 1925 y que en 1925 en San Diego California San Diego está a tres horas aquí donde vivo es un hermoso es un hermoso lugar San Diego California donde está el zoológico más grande que existe en los Estados Unidos los animales están sueltos no están en jaula usted tiene que ir en un carro bien blindado ahí va a ver al león a la jirafa le dice hola al gorila todo por ahí es grandísimo también está el acuario más grande del mundo en San Diego California y otras amenidades más bueno en 1925 los testigos dijeron que Abraham Isaac Jacob David iban a resucitar en San Diego California oiga yo no sé cómo ellos iban a resucitar cuando ellos murieron allá en Israel cómo iban a venir si murieron allá cómo iban a resucitar aquí en los Estados Unidos en 1925 eso es una locura bueno obviamente no resucitaron qué pasó 1932 también otra vez dijeron de que en 1932 dijeron que todas las denominaciones cristianas católico protestante reformado presbiteriano etcétera iban a ser destruidos para siempre 1932 bueno qué pasó estamos 2021 y todavía hay bautistas católicos protestantes nada fue destruido pero eso lo dijeron en 1932 1935 qué lo que dijeron en 1935 dijeron que se iban a sellar a los 144.000 un momento no habían dicho que ya se habían ido los 144.000 al cielo o sea que están en el cielo o están aquí pero dijeron que lo iban a sellar en 1935 qué más 1940 el mismo juez dijo que ya es que se estaba sellando el final de los años ahora dice que va a pasar lo que va a pasar dice que recibió un don y los niños van a marchar porque van a permanecer antes que llegue el armagedón eso fue hecho escrito en su revista Alta Expertad 1941 es un libro de los niños 1941 1951 Jerusalén va a ser destruida donde lo dicen eso en su revista El Despertar en 1951 dice que ahora está registrado para el beneficio de la gente de Dios que estamos contando desde el fin de los tiempos señalados a las naciones en 1914 ya tenemos 36 años al fin del mundo o sea ya esperaban el fin del mundo en 1951 qué interesante porque en 1951 nace el rock and roll en los Estados Unidos Elvis Presley a toda la gama de cantantes de la rock and roll que se conoce que estuvieron por 1950 1960 la época del rock and roll cantidad de cantantes ustedes pueden hacer Google y poner rock and roll Estados Unidos 1950 60 una gama increíble de música de rock and roll en la Gran Bretaña fueron a todo el mundo y ellos dijeron que en 1951 iba a acabarse el mundo porque tomaron en cuenta en 1914 a 1951 son 37 años pero fíjese estamos en 2021 y no ha pasado mil novecientos setenta y cinco mil novecientos setenta y cinco está implícito que el fin del mundo va a ocurrir mil novecientos setenta y cinco qué es lo que sucede mil novecientos setenta y cuatro la gente dice lo mismo ¿aló? no 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 teléfono sí este puedo hablar con mi supervisor claro mañana es mil novecientos setenta y cinco renuncio a mi trabajo lo mismo ¿cómo? que renuncio a mi trabajo pero 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 ¿por qué? y vendo mi casa mi carro y no soy el único se acaba el mundo ¿cómo? el mundo se va a acabar ya renuncio a mi trabajo ¿para qué voy a trabajar si el mundo se va a acabar mañana? literalmente ¿y qué sucede cuando no sucedió? bueno dijimos sí mil novecientos setenta y cinco pero no dijimos el primer día son doce meses que tiene el año oiga este ¿me puede dar trabajo otra vez? porque pues no vino el mundo no se acabó bueno se acabó para él el trabajo pero no el mundo o sea esto está registrado la pregunta es que yo me hago y yo les pregunto a ellos ¿cómo puedes tú ser testigo de Jehová? en una organización que tiene más de veinte fechas fracasadas del fin del mundo del rapto de de que va a venir Jesús y de que el mundo se va a destruir que las iglesias van a ser destruidas ¿cómo puedes tú ser miembro de una iglesia que tiene una larga un largo registro de profecías fracasadas? ahora ¿en qué nos quedamos? mil novecientos setenta y cinco mil novecientos ochenta de repente usted ya nació esa fecha dice potencialmente mil novecientos ochenta es el año que los judíos han resucitado pasado en el periodo de setenta años desde mil novecientos diez ¿por qué? porque en mil novecientos diez Russell habló de los judíos entonces mil novecientos diez más setenta años ¿cuánto es? mil novecientos ochenta entonces mil novecientos ochenta decían según ellos bueno los judíos van a resucitar ¿cómo van a resucitar? basado en una falsa profecía de Charles Russell que lo dio en el hipódromo y esto está registrado no pasó nada no resucitó ni una mosca nada mil novecientos ochenta y seis se está acercándose a nosotros ¿qué pasó? mil novecientos ochenta y seis es el año de la paz según las Naciones Unidas este es un tiempo excitante para los testigos porque esto es lo que dice primera de tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad vendrá el armagedón así que como es el año de la paz por las Naciones Unidas ya viene la destrucción del mundo bueno pasó mil novecientos ochenta y seis y el mundo no se destruyó ¿se dan cuenta? ahora alguien dice ahí acabaron no año dos mil nuestro siglo ¿qué pasó? el año dos mil no dijeron que es el fin pero hay un indica una indicación fuerte que es que sería imposible no pensar que el armagedón vendrá antes del año dos mil ¿qué fecha estamos? ¿qué año? dos mil veintiuno ¿vino el armagedón? no, no vino el armagedón ahora esto es bien importante no hay otra profecía registrada desde el año dos mil pero hay otra cosa muy importante que muchos testigos no saben y eso se los decía a ellos antes que venga el COVID venían todavía yo les dije ¿qué va a pasar el año dos mil treinta y tres? yo les hacía preguntas que se quedaban pero volando en el aire decían no esperaban mis preguntas de veras yo decía año dos mil treinta y tres díganme porque yo estoy desayunando siempre vienen en las mañanas ¿no? justo venían en las mañanas cuando me iba a sentar no sé si yo sabía me estaban espiando pero cuando ya me iba a sentar a comer eran los testigos justo en ese momento de veras y yo me enojaba y le decía ¿qué va a pasar el año dos mil treinta y tres? y me decía yo no sé de qué está hablando ¿cómo que no sé? ¿ustedes son testigos de Jehová? sí ¿qué va a pasar el año dos mil treinta y tres? me dice señor yo no sé qué está hablando bueno yo se los voy a enseñar el año dos mil treinta y tres bueno estamos dos mil ellos vinieron antes justamente es el año que va a ser ciento veinte años y que en ese año el mundo va a terminar ahora alguien va a decir bueno eso falta sí pero es el año dos mil treinta y tres así que usted siendo testigo de Jehová no sabe y eso lo dijo su organización y siempre salían con lo mismo bueno vamos a hablar con su pastor bueno no pierdan el tiempo su pastor tampoco sabe mi consejo ya no vengan a tocar puertas ni a mi casa ni a nadie porque eso es mentira lo que usted está enseñando de veras se los digo honestamente de ser humano a ser humano pensantes yo pienso usted piensa ser humano no la ley internacional de la vida y de la de y todo lo demás no vayan por favor de casa en casa se los suplico no toquen la puerta a mí no me gusta porque justo vienen a la hora que voy a desayunar mire mi desayuno está frío por favor no lo hagan no lo hagan aparte que es mentira lo que están haciendo bueno no sé si Dios me escuchó pero justo vino el COVID y ya no vinieron más ahora no me gusta el COVID pero si el COVID los mantiene a ellos alejados a buena hora porque es una religión que está lleno como acabo de verlo y decirlo se puede extender si alguien dice a ver muéstrame las pruebas yo tengo las pruebas acá como dice ahí el tengo el pelo del gato que es negro porque aquí está es negro no es blanco entonces las pruebas están aquí es una organización lleno de fraudes de fiasco como quien dice ahí de un chasco ¿no? o sea fraude y créame que mucha gente cree eso y mucha gente no sabe su historia ¿se acuerda que le puse el ejemplo del acta de nacimiento? que yo le diga por ejemplo hermano Gabriel ¿qué año nació usted? ¿y dónde nació? muéstrame su acta y que me responda mira hermano a mí no me interesa el acta de nacimiento a mí no me interesa dónde nací cuándo nací quién fue mi padre abuelo no me interesa a mí lo que me interesa es que yo vivo hoy ahorita y estoy comiendo nada más no me interesa dónde cuándo nací se imagina que le diga eso bueno alguien que le diga eso bueno hay un problema bueno en la religión es lo mismo cada religión tiene una fecha el mormón alguien inventó el mormonismo no apareció así de la mañana ¿cuándo? y ¿cómo? el fundador ya hemos visto aquí que Charles Strait Russell fue influenciado por los adventistas 1840 y algo él fue adventista pero cuando ya el fundador vio que sus profecías fallaron y se fue él dijo bueno se quedó pensando profecía y nunca se dejó de su mente salir la fecha de profecía fundó su estudiante de la Biblia grupo de estudiantes de la Biblia pero no se llamó testigo de Jehová hasta después de la muerte por el otro juez Rutherford que en 1931 matricula a ese grupo que empezó Russell con el nombre testigos de Jehová y él cambia y comienza a profetizar como les dije una larga lista yo se los puedo dar para que vean y con y con las fuentes para que vean que es así y otra cosa el adventista 1843 que dijo que iba a venir Jesús y 1840 y ¿cómo dijimos? 48 creo que iba a ser el rapto él sacó la idea de John Darby que fue el que inventó eso del rapto secreto en Inglaterra 1830 o sea que se dan cuenta cómo está conectado el rapto secreto con los adventistas y luego que Russell empieza a poner fechas y cambiando el significado de las fechas empezó justamente de alguien que inventó eso del rapto o sea que los dispensacionalistas evangélicos son primos hermanos de los adventistas y también de los testigos de Jehová en cuanto a las fechas a ellos se les llama en inglés los day setters ¿qué significa day setters? significa date es día setter son los que ponen fechas o sea los que ponen fechas se les llama a ellos porque ellos van a poniendo y es exactamente lo que más le digo Jesús va a venir 1914 no 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 bueno 1915 o tampoco 18 bueno sí sí vino pero no vino 20 21 22 25 26 29 30 32 oiga eso es un juego pero aún así la gente sigue creyendo Rutherford es el que hizo su traducción de la Biblia de los testigos de Jehová esta es la Biblia de los testigos de Jehová traducido al español Biblia de testigos de Jehová esto fue traducido por cinco personas nunca dijeron su nombre pero los que se salieron de los testigos de Jehová dieron sus nombres y ellos dijeron que los que tradujeron esta Biblia ni siquiera son expertos en griego ahora se imagina a alguien que haga una operación de cirugía del cerebro y que no haya estudiado medicina solamente porque yo soy carnicero sé cómo cortar las patas de las vacas y bueno y para cortar el cerebro yo también sé cómo hacerlo solamente un loco puede hacer eso bueno los traductores de esta Biblia no eran expertos en griego no eran eruditos no eran personas que sabían lo que estaban haciendo y claro por eso nunca van a encontrar los nombres de los traductores aquí no va a haber nombre de traductores pero sin embargo aquí es una Biblia esta es la Biblia de la Reforma está en inglés tengo aquí a ver dónde está aquí está aquí están los nombres de todas las personas eruditos aquí están los nombres y también las universidades de todos los que ayudaron a traducir esta Biblia esta Biblia de los testigos no tiene ningún nombre ¿cómo sabemos que lo tradujeron? bien no se sabe claro porque los que tradujeron no eran eruditos aquí están los nombres para que usted sepa que una Biblia es fiderigna ellos siempre ponen los editores y los nombres de las personas que tradujeron la Biblia entonces por eso que ellos cambian por ejemplo Juan 1 1 el verbo era un Dios y ponen una cantidad de explicaciones y no solamente es el único lugar es una Biblia totalmente mal traducida no respetaron el texto al no respetar el texto no respetan obviamente a Dios a su palabra no respetan a sus propios miembros no respetan a usted no respetan a mí o sea no es una religión en donde uno puede decir bueno al menos son honestos no 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 son honestos no son honestos porque con todo esta este registro de profecías fracasadas que son más de 10 oiga son cantidad acabo de leerlo esa organización debería de cerrarse y decir bueno a partir de ahora gracias por habernos escuchado tener paciencia haberle sido a su casa molestarles todos los días en la mañana nos hemos dado cuenta que le hemos engañado por más de 100 años cerramos vamos a hacer de esto un circo o tal vez una sala de espectáculo y cada uno a su casa eso deberían de hacer eso deberían de hacer porque es más ya están ellos prácticamente demandados ante la corte suprema no solamente en los estados unidos sino también en méxico en australia en muchos lugares por el gran cover up de abuso sexual de los niños más de 20 mil casos de niños abusados sexualmente en un periodo de 60 años por las organizaciones de los testigos de jehová y que han sido encubiertas ellos acaban de poner pedir al a la corte suprema de estados unidos que no haga público miren que no haga público el nombre de las víctimas abusadas por los testigos de jehová por más de 60 años solamente en australia más de 16 mil niños fueron abusados durante 60 años por los testigos de jehová en los eeuu es más esto se sabe solamente en eso entonces la pregunta y cantidad de testigos han abandonado cantidad han abandonado la fila del testigo jehová la pregunta es ¿por qué existe una organización de esa forma todavía en la faz de la tierra? así que esto es serio si usted conoce un testigo jehová el testigo jehová común y corriente no sabe dónde está parado no sabe su historia no sabe absolutamente nada porque no le van a decir la verdad pero debe saber la verdad porque religión y política uno hay que saber dónde está parado en religión y en política si usted no sabe política no haga nada si no sabe religión tampoco pero si se mete en la religión tiene que saber cuál religión y si quiere ser político tiene que saber cuál es la verdad y realmente política y religión van de la mano o sea no podemos ser ignorantes en cuanto a política ni tampoco en religión y en religión sabemos que la organización de los testigos jehová es una es una organización fraudulenta tanto en doctrina y también en práctica ahora eso de doctrina solamente es escatología cuando se habla de asunto referente transfusión de sangre es un gran fraude otras doctrinas más que ellos tienen en cuanto celebración de cumpleaños celebración de navidad y otras cosas más también es un fraude pero esos son temas para otra ocasión los voy a desarrollar y se van a dar cuenta el gran fraude fraude mayúscula que existe en esta organización y lamentablemente las víctimas son sus adherentes el testigo jehová común y corriente cree que está en la verdad pero no 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 está en la verdad está en la mentira muy bien entonces ya son cincuenta y nueve minutos perdón y este si tienen alguna pregunta o comentario adelante pastor que tal buenas noches gracias por la por la enseñanza el día de hoy ¿no? y bueno no sabía yo sabía que habían dicho en un par de ocasiones ¿no? varios varias fechas ¿no? pero no sabía que eran tantas creo que el cinismo es algo que caracteriza ¿no? a esta religión bueno y más que todo ¿no? una cosa que he visto que cada vez que usted explicaba ¿no? que cada vez que se equivocaban de fecha trataban de de cubrirlo ¿no? supuestamente con con una mentira también recalcar que en este tipo de especialmente en esta organización de testigos de Jehová ¿no? no solamente es una secta en el tema doctrinal también tienen un carácter sectario ¿no? como organización por en primer lugar ¿no? no es solamente uno que han incurrido constantemente en que muchas personas se vean perjudicadas ¿no? por esas faltas profecías y a la vez porque dentro de la organización misma hay un control bastante fuerte ¿no? ya y muchas veces se emplean el miedo como medio de retener a los a los a los miembros ¿no? sí definitivamente es muy importante conocer la historia gracias a Dios que no hemos caído por ahí y que él nos ha librado ¿no? igual eso es lo que quería aportar ¿no? sí es una organización muy peligrosa y cuando digo peligrosa no exagero es peligrosa es peligrosa porque es peligrosa en todo aspecto psicológico emocional y fíjese al punto en donde el gran abuso sexual en niños que estuvo encubierto por décadas y que tienen la osadía de pedir a la Corte Suprema que bloquee los documentos para que la opinión pública no sepa eso es eso es algo increíble esto es algo increíble pastor y lo que usted siempre hace bastante recalca y constantemente todo esto se desprende justamente por una pésima interpretación de la Biblia ¿no? el literalismo el que Dios me habló el biblicismo ¿no? todo eso confluye de eso ¿no? yo no le veo otra forma de ver tanto de error ¿no? sino y eso lleva esa falta de preparación lleva a la improvisación y se hace todo un circo ¿no? y algo que recalco de otras y para terminar algo que también quiero tomar de anteriores explicaciones que usted decía es que esto de las fechas producto de una pésima teología siempre está ligado a la curiosidad ¿no? el corazón curioso del hombre por querer saber la fecha ¿no? por tener ese digamos morbo ¿no? apocalíptico bueno no tal vez me estoy equivocando en el término pero bueno igual mi conclusión sería eso ¿no? literalismo y una pésima exégesis y más que todo bueno biblicismo ¿no? sí pero aparte de eso no solamente es eso sino que utilizan la biblia equivocada aparte que la doctrina de ellos está mal utilizan una biblia mal traducida que es peor todavía o sea si 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 ellos vienen y usted les cambia y les dice porque yo he hecho la prueba cuando venían les decía a ver dame tu biblia me daban ok ahora usa mi biblia decía no no podemos usarla ¿por qué? bueno tenemos que usar esta biblia sí pero pero si es la misma biblia use mi biblia y dígame desde mi biblia lo que usted me va a decir no nunca lo van a hacer nunca lo van a hacer porque la biblia de ellos es ya está programada ellos saben dónde ir cómo ir qué decir pero si usted le cambia porque le he dicho ahora usa mi biblia no lo van a hacer nunca lo van a rechazar usar otra biblia entonces cuando ellos decían y ellos decían bueno entonces ya que usted rechaza yo también rechazo su biblia así y me decían bueno es que nosotros no podemos aceptar si ustedes no pueden aceptar de otro qué mentalidad o cómo se les ocurre que yo voy a aceptar aceptar lo de ustedes hagamos un trato yo acepto su biblia no tengo ningún problema y ustedes aceptan la mía y se quedaban no no podemos entonces no hay trato le digo es que nosotros venimos a compartir a mi casa sí y quién es el dueño de la casa o usted entonces yo pongo mis reglas mis reglas es ustedes me escuchan por una hora callados no dicen ni siquiera pido ni me pidan agua porque yo voy a hablar por una hora si no les gusta escuchar lo que voy a decir pueden seguir porque yo no voy a escuchar lo que ustedes me dicen ustedes están amigos ustedes vienen a mi casa yo no los llamé y les voy a decir una cosa si ustedes me dejan hablar por una hora voy a desmantelar todo lo que ustedes tienen en su en su teoría no se fueron se fueron o sea no no podemos escuchar ok entonces yo tampoco les escucho porque escucharle aparte que es una pérdida de tiempo estás estás escuchando herejías herejías igual que el mormón igual que los mormones claro los mormones son un poco diferentes ellos tienen otra forma pero es lo mismo con un mormón es diferente ellos son un poco más relajados los mormones no son tan tensos como el testigo de Jehová ok claro definitivamente otra pregunta o comentario sí bueno no sé si otro hermano tendrá ¿no? hermano Liliana quería una pregunta diga tiene que prender el micrófono bueno Tokio ¿dónde está el micrófono? parece que ya se prendió ok ¿cuál es su pregunta? ¿ya? este la pregunta es que Russell oficializó el nombre de los de Jehová pero yo me pregunto antes ya se llamaba así o antes tenían otro nombre se llamaba la estudiante de la Biblia en inglés es este Watch Tower que significa como el atalaya algo así ¿no? pero es Watch es mirar Tower Torre de la Atalaya se llamaban ellos pero no testigo de Jehová el juez Rutherford 1931 después que muere el fundador lo pone para las públicamente como una entidad pública legal los testigos de Jehová entonces legalmente los testigos de Jehová empiezan en 1930 y algo aunque ya aunque ya en el 1800 y algo Russell comenzaba ahora él cambiaron su teoría total cada vez cambiaban recuerde ellos decían 1914 viene Jesús no vino dijo oh no 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 es que si vino pero vino espiritual luego dijeron bueno en realidad empieza la fecha de los gentiles entonces ¿cuál es? vino no vino o los gentiles ¿se dan cuenta cómo ellos juegan con las fechas? de ahí no y ahora esa es solamente una fecha ellos tienen cantidad de fechas que lo van cambiando su significado o sea es lo que le digo falta de necesidad en vez que le digan bueno nos equivocamos vamos a cerrar todo esto cada uno a su casa se va a donde quiera no ellos siguieron siguieron y siguen hasta ahora sí ok gracias pastor ok en conclusión bueno gracias pastor si no hay otro entonces vamos a terminar con una oración pero este tema va a seguir porque hay mucho mucho que sacar de este especialmente las fechas cada fecha tiene su historia y se dan cuenta la relación que hay dispensacionalismo rapto secreto con la venida del señor eso nunca 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 se olviden y todo esto nace en el siglo diecinueve en los Estados Unidos de América hermana Dina tenía pregunta ok ok no pastor no pastor pastor ok eso no por eso es importante sobre escritura ¿no? ya ¿alguien tenía pregunta? a ver pastor sí sí queríamos preguntarle algo antes de que termináramos estos días mi hija ha estado debatiendo con personas que son judaizantes una secta que se llama nazarita ajá sí si usted sabe de ello sí 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 bueno los nazaritas los nazaritas en forma corta no sé si son los mismos porque hay el grupo nazarita en Israel ok esto es bien interesante porque ellos se llaman así porque a Jesús lo llamaban Jesús de Nazaret el nazareno entonces a partir del año ciento treinta y cinco cuando los judíos son expulsados de Roma por Adriano por el emperador Adriano ciento treinta y cinco al año ciento treinta y cinco los romanos expulsan a los judíos entonces ahí cuando le expulsan de Jerusalén empieza ellos llaman la división exactamente real entre cristianismo y judaísmo los cristianos se van y los judaís los judaísantes también ya no había templo obviamente pero los que salen de los gentiles son cristianos judíos que se llaman los nazarenos los nexaritas y estos son los mismos descendientes de aquellos que le dijeron a Pedro cuando vino de de Antioquía cuando vino de Antioquía y le dijeron ¿por qué metiste tú a comer a su casa de los gentiles y dormiste con ellos cuando ellos son gentiles sin circunciso? recuerde estos eran creyentes judíos estos son los precursores de los nezaritas recuerda nezaritas de Nazaret cristianos creen en Jesús como el Mesías pero nazarenos practican todavía la ley los rituales cosas que que realmente no enseña la Biblia es una secta no sé si son ellos o son otra secta nueva pero en fin es una secta herética ¿no? totalmente herética los mismos apóstoles los rechazaron y ellos rechazaron a los apóstoles porque recuerde Pedro siendo hebreo judío no debería de haber entrado a la casa de un gentil está prohibido entrar a la casa de un gentil y comer y todavía dormir en la casa de un gentil claro pero lo hizo porque él dijo Dios me enseñó lo que yo limpio no llames inmundo entonces Pedro entendió dijo ok señor si tú has limpiado entonces yo puedo quedarme a compartir con mis hermanos en la fe puedo dormir en casa de ellos y puedo estar en su casa algo que un judío no lo puede hacer porque el gentil no está en el pacto pero en el cristianismo Dios limpió a los gentiles que están en Cristo entonces el nezarita es un judío bueno no sé si viene de ellos pero el nezarita real es del año 135 y es una secta judaica bueno mesiánica se llaman pero no es no es ortodoxa son heréticos no sé si eso es lo mismo de esta secta gracias ok muy bien entonces vamos a orar y vamos a seguir la semana que viene y pero si tienen otras preguntas lo pueden poner para ir contestando oremos gracias señor en esta noche y que haya sido de mucha ayuda poder entender lo que nos enseña tu palabra en el nombre de Jesús amén muy bien hermanos yo sé que por mucho de estar repasen buenas noches que el señor esté con ustedes siempre creciendo en gracia y conocimiento amén bendiciones bendiciones a todos